Supuestos ladrones asaltaron una gasolinera de la Junta Municipal de Zibalchen llevándose alrededor de 10 mil pesos y el equipo de vigilancia que grababa en esos momentos los movimientos de los usuarios. Presuntamente un empleado fue herido al intentar resistirse al asalto, pues elementos de seguridad pública que fueron avisados no pudieron acudir a tiempo para verificar el hecho, ya que sus unidades no contaban con gasolina.